¡Suscríbete al canal! ¿Dónde lo pongo? ¡Bárcalo! ¿Dónde lo pongo? ¡Bárcalo! ¡Ya voy! ¡En camino! ¡No necesito, por favor! ¿Dónde lo pongo? ¡Bárcalo! ¡Ya voy! ¡Aquí sal! ¡Saliendo! ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¿Necesitas algo? ¡Bárcalo! ¡Aquí estoy en tránsito! ¡Aquí estoy en tránsito! ¡Aquí estoy en camino! ¡Aquí estoy en tránsito! Plástico bajo ¿Qué será? ¡No pasa nada! ¡Aquí sal! ¡Saliendo! ¡A formar! ¡Qué! ¡A formar! ¡En camino! ¡Sí, señor! ¡Fundido! ¡Fundido! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Aquí sal! ¡En camino! ¡Qué! ¡Saliendo! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡En saliendo! ¡En saliendo! ¡A formar! ¡No pasa! ¡En saliendo! ¡Qué! ¡Aquí sal! ¡Aquí sal! ¡No pasa nada! ¡Qué necesito! ¡En camino! ¡Aquí sal! ¡Diabo! ¡No pasa! ¡Ya voy! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Ya voy! ¡Aquí sal! ¡No pasa! ¡Saliendo! ¡Ayer! ¡Venga! ¡Ya voy! ¡Saliendo! ¡Señor! ¡Avanzando! ¡Prescaliendo! ¡Sí, señor! ¡Presente! ¡Aquí sal! ¡Saliendo! ¡Ayer y dos! ¡Ya voy! ¡Qué lío! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Prem! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Listo! ¡Sí! ¡Un don de riego! ¡Un don de riego! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Saliendo! ¡No pasa nada! ¡¿Qué?! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Maquí sal! ¡Rolando! ¡Rolando! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Helido! ¡Pase atacada! ¡Preparado! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Maquí sal! ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Rolando! ¡No señor! ¡Avanzando! ¡Llevo! ¡Ensegué! ¡Salí! ¡Avanzando! ¡Llevo! ¡Sí! ¡Señor! ¡Perdida! ¡Maquí sal! ¡No pasa nada! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Listo! ¡Sí señor! ¡Maquí sal! ¡No pasa! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Rolando! ¡Allí! ¡En camino! ¡Base atacada! ¡Listo! ¡Encruta! ¡Listo perdido! ¡Rolando! ¡Presente! ¡Ya voy! ¡Guí a no! ¡Sí señor! ¡Presente! 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 ¡Enseguida! ¡Presente! ¡Guí a no! ¡Entro! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Enseguida! ¡Presente! ¡Presente! ¡Rolando! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Aquí sal! ¡No pasa nada! ¡Aquí sal! ¡Enemigo de cual! ¡Avanzando! ¡Reparando! ¡O pateo listo! ¡Sí señor! ¡Listo! ¡Qué! ¡Entro! ¡No pasa nada! ¡Sal! ¡No pasa nada! ¡Entro! ¡Sal! ¡Eh! ¡No pasa! ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡Prepate! ¡Rolando! ¡Qué! ¡Sí señor! ¡Sal! ¡Rolando! ¡Guía en ruta! ¡Avan! ¡En camino! ¡Saliendo! ¡Ayer no es que! ¡¿Qué?! ¡En camino! ¡Guía avanzando! ¡Que es avanzando! ¡Prep! ¡Sal! ¡En! ¡Sal! ¡Bien! ¡Llevo! ¡Unidad salida! ¡En ruta! ¡Rol! ¡Bien! 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 ¡Sal! ¡Bien! ¡Si señor! ¡Entendid! ¡Rolando! ¡Avanzando! ¡Listo! ¡Listo! ¡Unidad perdida! ¡Bien! ¡Bien! ¡Presente! ¡Bien! ¡Sí señor! ¡Enseguid! ¡Bien! ¡Sal! ¡Bien! ¡Sal! ¡Listo! ¡Sí! ¡Bombardeo listo! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Sal! ¡Saliendo! ¡Preparado! ¡Avantando! ¡Rolando! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Sí señor! ¡No pasa nada! ¡Listo! ¡Sí señor! ¡Presente! ¡Rolando! ¡Aquí sal! ¡Sí señor! ¡Rolando! ¡Avantando! ¡No sacas! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Unidad perdida! ¡Presente! ¡Cargando! ¡Sí señor! ¡Avantando! ¡Sí señor! ¡Prepárate! ¡Rolando! ¡Qué necesita! ¡En camino! ¡Qué! ¡Sí señor! ¡Avantando! ¡Enemigo visto! ¡Prepárate! ¡Rolando! ¡Sí señor! ¡Rolando! ¡Sí, señor! ¡Salir! ¡Rolando! ¡Unidad! ¡Rolandina! ¡Presenta! ¡Avantando! ¡Preparad! ¡Rolando! ¡Aquizar! ¡En camino! ¡Bombardeo! ¡Sí, señor! ¡Salir! ¡Listo! ¡Sí! ¡Pres rolando! ¡Qué será! ¡Sí, señor! ¡A formar! ¡No pasa nada! ¡Ven, Cali! ¡No salen! ¡Ven, no salen! ¡Ven, Cali! ¡No pasa nada! ¡Sí, señor! ¡Rolando! ¡Aquizar! ¡Presente! ¡Enseguida! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Qué será! ¡Presente! ¡Los disparan! ¡Listo! ¡Saliendo! ¡Un día! ¡Un día! ¡Necesitas ahora! ¡Ya voy! ¡Señor! ¡Presente! ¡Ja! ¡Presente! ¡Samelly! ¡No! 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 Gracias por ver el video.